¡Milicia Bolivariana! ¡Donde el pueblo puede, la patria se crece! Esta historia comienza así. Desde 1492, con la llegada de Colón y sus invasores españoles, las comunidades indígenas se dispusieron al combate para la defensa de sus territorios ante el Imperio Español. Con la épica resistencia indígena y la rebelión del cacique Huaycaipuro, se forman las primeras milicias en Venezuela, que mantienen su avanzada de igualitarismo social que alimentaron la gesta independentista. Esclavos, indígenas, campesinos, mujeres y hombres de todas las edades constituyeron la fuerza miliciana que dio forma al ejército libertador comandado por Simón Bolívar. Pero, aunque las oligarquías traicionaron la causa de la independencia, la milicia no dejó de enarbolar las banderas de la libertad y con Ezequiel Zamora la voz de tierra y hombres libres y horror a la oligarquía, la resistencia miliciana se mantuvo latente, organizándose y asumiendo nuevas formas. Cien años después, y con el liderazgo de Hugo Chávez Frías, nace la milicia bolivariana, inspirada en los acontecimientos del 11, 12, 13 de abril del 2002. Hoy, somos 4 millones y medio de patriotas agrupados en 8 regiones estratégicas de defensa integral, 25 zonas de defensa y 99 áreas de defensa integral de la nación. Somos la milicia bolivariana, apoyadas en todo momento por el presidente Nicolás Maduro, la misma que derrotó al ejército imperial español y que hoy se mantiene en pie de lucha contra el bloqueo, dispuestos al combate en cualquier escenario y ante cualquier intento de los nuevos imperialismos. Porque donde el pueblo puede, la patria se crece.